En otras noticias, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirma que China desea trabajar con todos los socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para lograr un desarrollo global común. Wang Yi participó el viernes a través de un enlace de video en el encuentro de 2021 del Consejo Consultivo del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. El canciller chino indicó que, mientras que el mundo se encuentra ante un momento crucial para la recuperación económica, China aboga por una filosofía de cooperación centrada en las personas y por llevar a cabo una cooperación de alta calidad con sus socios. Asimismo, reiteró que China seguirá adhiriéndose a la apertura, buscando el beneficio mutuo y construyendo una comunidad con un destino compartido para la humanidad a través de la franja y la ruta de alta calidad.